En el Tío Recap de hoy les tenemos muchas cosas, como... Just Dance le dedica su temporada al Festival Eurovisión. Ve por tus palomitas y disfruta el video, porque... ¡Vamos a ello! Nueva temporada de Just Dance 2023 El mes de mayo es sinónimo de muchas cosas. El día del trabajo, el día de poner a Dennis de Calaf, el 10 de mayo, el día de la maeta... Y pocas cosas hay tan emocionantes en otros lados del mundo, como en Europa es el Festival Eurovisión. ¡Así es! Estamos hablando del Festival Eurovisión, amado por muchos, odiado por algunos, pero seguido por todos. Durante años, los fans de Just Dance, el juego de baile más famoso del mercado, nos mencionan en muchas ocasiones que incluyamos más contenido de Eurovisión, como por ejemplo lo que hicimos con Toy del Just Dance 2020. Y con Just Dance 2023, le dedicamos una temporada completa a este evento. Ubisoft ha confirmado que la próxima temporada de Just Dance 2023, disponible en PlayStation 5, Xbox Series XS y Nintendo Switch estará dedicado a Eurovisión. La temporada de Eurovisión, que será la segunda del juego tras Lover Coaster, comienza el 9 de mayo, el mismo día que se celebra la primera semifinal en el festival de este año, que tiene lugar en Liverpool. Y no, no nos referimos a esta tienda departamental. En ella se esperan nuevas canciones para bailar de la historia del festival. Esto y muchas sorpresas más vendrán en esta nueva temporada de Just Dance 23. Los DLCs Por último, seguimos con los comentarios más épicos que recabamos con nuestro sistema especializado, el becario que no sabe de nada. Ubu 3 ¿Se le puede poner turbo a chorizo? Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Amo ese juego, te amo tío Ubi. Y yo a ti, ciudadano promedio. Por el video de hoy hemos terminado, pero no olvides de darnos like, suscribirte, activar la campana de notificaciones, así sabrás cuando el tío Ubi suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima, los TKM. Bye.